¿Los rines de tu vehículo tienen raspones? ¿Te gustaría que se vieran como nuevos otra vez? ¿Será muy complicado repararlos desde casa? Mi nombre es Cuptec y te voy a compartir mi experiencia para que puedas tomar la mejor decisión. ¿Hacerlo en casa o enviarlos a un taller? En ocasiones nuestros rines pueden sufrir pequeños accidentes, o si compramos un auto semi nuevo quizá ya vengan así. Si queremos dejarlos como nuevos o simplemente nos gustaría que fuesen de un color distinto tenemos dos opciones. La primera es llevar nuestro vehículo a un taller especializado y la segunda hacerlo nosotros mismos. Si eligen la segunda opción les muestro cuál es el proceso así como algunas cosas que deben tener en consideración. Antes de comenzar a comprar material debemos tener en cuenta el tamaño de nuestros rines. Entre más grandes sean mayor cantidad de material necesitaremos. También debemos decidir si únicamente los vamos a pintar o será necesario reparar alguno de esos raspones. Materiales Para el proceso necesitaremos lo siguiente Lijas para metal de los números 180, 220 y 2000 O números similares con una hoja de cada uno es suficiente. Estas las pueden conseguir en cualquier tlapalería. Primer Que sea compatible con metales Pintura del color de su preferencia Y laca o esmalte transparente Estos últimos los pueden conseguir en un autozone Si sus rines tienen raspones más grandes que más bien parecen pequeños mordiscos Vamos a necesitar también masilla epóxica Les sugiero que sea alguna como esta Está reforzada con acero y tiene excelente resistencia Por último necesitaremos un paquete de tarjetas o fichas bibliográficas Que pueden conseguir en cualquier papelería Comencemos con las observaciones Si están considerando únicamente pintar sus rines por la parte frontal Van a necesitar mucho menos pintura en comparación a si los van a pintar por completo En mi caso son rines de 19 pulgadas Y con una lata de pintura apenas y alcanza para la parte frontal Por cada lata de pintura vamos a necesitar al menos dos latas de esmalte Cuando vayan a elegir el tono de pintura Que es generalmente el que viene en la tapa de la lata De preferencia véanlo lo más directo al sol posible La razón Cuando yo lo vi en la tienda tenía un parecido al tono que tenía en mis rines anteriormente Una vez comencé a hacer las pruebas Resultó ser un color bastante más claro Probé pintando únicamente un pedacito en la parte trasera de los rines Así se ve únicamente con el primer Con la pintura Y con el esmalte Aquí se ve precisamente como el tono de la pintura no es igual al que viene en la lata Ahora sí, comencemos con el proceso Lo primero que vamos a hacer es lijar los rines Podemos hacerlo mientras están colocados en el vehículo o quitarlos Primero lo vamos a hacer con la lija para metal del número 180 Se trata de dejarlo más pareja a la superficie No necesariamente tenemos que quitar toda la pintura Si ustedes quieren dejarlo directo al metal pueden hacerlo Solo les va a llevar más tiempo Eso sí, el lijado háganlo aplicando agua constantemente Así evitamos saturar la lija La superficie se va a ir limpiando constantemente No respiramos los residuos de pintura y el terminado queda mejor En los lugares donde están los raspones Si son pequeños podemos simplemente lijar hasta eliminarlos Cuando parecen pequeños mordiscos necesitamos poner masilla Hacerlo es un proceso bastante sencillo Primero debemos lijar los bordes y el raspón Posteriormente limpiarlo muy bien Ahora tomaremos un pedazo de masilla La mezclaremos hasta que tenga un color uniforme y la aplicaremos Con una espátula o tarjeta podemos dejarla muy bien al ras Hay que esperar al menos una hora y media para que se seque bien No tardan mucho en aplicarla porque se endurece bastante rápido Damos una pasada por toda la superficie con la lija del número 220 Y por último con la del número 2000 La más fina Así nos aseguramos que la superficie quede bien pareja y sin rayones grandes Una vez terminamos de lijar hay que lavar muy bien para retirar todos los residuos y dejar secar Les sugiero dejarlo al sol por un buen rato El siguiente paso es colocar las fichas o tarjetas bien clavadas alrededor del rim Para evitar pintar el neumático Yo vi un video en el que utilizaban una bolsa Lo intenté varias veces y no me resultó Sinceramente fue mucho más sencillo con las tarjetas o fichas También encintar la válvula para evitar pintarla Una vez colocadas hay que aplicar el primer Muy útil Al ser un color mate nos vamos a dar cuenta donde hay imperfecciones o nos faltó refinar más la superficie Como aquí se ven los rayones de la lija más gruesa Además sirve para que el tono de la pintura quede homogéneo Como en algunos lugares llegamos hasta el metal Si no lo aplicamos va a quedar disparejo De hecho en esas zonas vamos a tener que aplicar varias capas de primer Al pintar lo ideal es primero comenzar con el movimiento del brazo Presionar, soltar y terminar con el movimiento Si ustedes primero presionan y después comienzan a mover su brazo Es muy probable que todo les quede escurrido Si vamos a pintar completamente los rines hay que hacer lo mismo con la parte interna Ya que terminamos con el primer hay que dejar secar al menos un par de horas Mientras podemos ir trabajando con los demás rines Una vez se secó el primer revisamos la superficie Si ya estamos satisfechos con el resultado comenzamos a pintar Recuerden el movimiento del brazo e intentar llevar cierto orden Así pintamos muy bien todo y después no nos llevamos la sorpresa de que nos faltó una parte Ya que terminamos de pintar hay que dejar secar al menos un par de horas Si pueden ponerlos al sol mucho mejor Solo tengan cuidado de no tocar la pintura Si en alguna parte se les escurrió la pintura hay que esperar a que seque Para lijar las partes escurridas Primero con la 220 Después con la 2000 Para nivelar la superficie Limpiar bien Y volver a pintar Donde haya quedado un tono distinto Simplemente aplicamos un poco de pintura y listo Ya que apliquemos la pintura y estemos felices con los resultados Es momento de aplicar el esmalte En este caso debemos tener especial cuidado Ya que al ser transparente es más fácil distraernos y no aplicarlo en alguna zona Yo les sugiero aplicar al menos dos buenas capas de esmalte Para que quede lo mejor posible la pintura y con un buen brillo Tómense su tiempo para dejarlo lo mejor posible Mucho cuidado al momento de aplicarlo No les vaya a pasar lo mismo que a mí Si les llega a pasar algo similar hay que esperar a que seque bien Lijar Pintar Y aplicar de nuevo el esmalte No olviden asegurarse de aplicar bien la pintura y el esmalte en toda la orilla del rin Posteriormente hay que dejar secar y nuestros rines quedarán listos Con ustedes el resultado final Besook partir de nuevo el esmalte en la aquí no quedaron perfectos aún así se ven bastante bien debo admitir que al inicio el color no me estaba gustando tras unos días de observarlos ya me gustan un poco más si el brillo no les parece suficiente siempre le pueden dar otra capa de esmalte y además pulir los ríos eso va a resaltar el brillo mucho más aquí podría terminar el vídeo sin embargo no me podía quedar con una duda en el proceso de pintado involucran varias horas de espera así como la temperatura para que el terminado quede lo mejor posible qué pasa si hacemos todo el proceso rápido eso fue lo que me pregunté y de hecho uno de los rines lo hice así simplemente por el placer de experimentar pinte esperé unos minutos y aplique el esmalte pensé que el acabado se iba a notar más distinto y no me parece que sea así ya veremos cómo se comporta con el tiempo les haré una actualización y veremos si hay alguna diferencia notoria con la pintura de este ring que les parece ustedes se animarían a arreglar y pintar sus rines si ya lo han hecho cómo fue su experiencia me gustaría saberla en los comentarios yo tuve algunos inconvenientes cuando comencé a pintar de repente comenzó a llover y la pintura se echó a perder tuve que lijar todo de nuevo y volver a pintar además me falta terminar la parte interna de los rines entre que tuve que volver a pintar y no calculé la cantidad de pintura se me terminó cuando fui a la tienda por más pintura ya no tenían de ese color y no tenían fecha estimada para que les volvieran a surtir recuerden que si también tienen más dudas sugerencias o comentarios los pueden dejar aquí abajo o a través de mis redes sociales también si este vídeo les fue útil no olviden dejar su me gusta sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo bye